Vamos a hacer este video aquí mismo, mi limone. Miren, es temprano, parece que estoy malita de la gripe, o estoy malita, me va a dar gripe. Pero antes de todo, vamos a ponerle a Noel aquí mismo, voy a hacer este video, mi limone. Estoy esperando la post que venga, estoy esperando algo que compres, ya se lo dije a mis limones. Pero este video no es de eso, mi limone, pero ustedes saben que yo soy orgánica, yo soy así, tienen que aceptarme como soy. Bueno, me gusta hablar con ustedes, por eso le dije, ya que yo subí un video que esperé algo para el pelo, para mí, para mi niña, y precisamente viene ahorita, viene por la post, por eso estoy aquí, me ven aquí. Y aquí mismo voy a hacer este video, aquí mismo voy a hablar de Yalina Más Viral, Anuel A. Pero ustedes van a dejar su comentario, esa periodita se pasó, está hablando, le está preguntando a Anuel A de Cataleya, de Yaline. Está hablando de sus tres hijos, de Anuel A, y después le mezcla otra cosa, y Anuel A, ustedes van a ver lo que le hizo. Miren la entrevista y ustedes van a dejar su comentario, van a dejar su comentario. ¿Qué piensan ustedes? Has dicho que tu sueño más grande es poder tener a tus tres hijos juntos, Pablito, Yanela, Carleya. ¿Cuándo crees que se va a poder dar eso? Ya pronto, con calma, ya poco a poco estoy haciendo los papeles de Cataleya, los estoy haciendo con la mamá, y pues, ya Anuel está por acá, hermosa, está yo en Houston con la mamá. Sí, ya mismo pronto, con calma, vamos a ver cuánto se tarda este proceso de Cataleya, de sacarle los papeles, para poder venir a Estados Unidos, ya que es la primera hija mía, única hija mía, fuera de los Estados Unidos, entiendes, que pues es un proceso diferente, no sé cómo explicártelo exactamente, permite estar por el lado de acá y vea a su hermano y comparte con su hermano. ¿Y cómo te parece que Cataleya se esté criando, bueno, con la pareja de su mamá, que es Tecachi 6ix9ine? Ella, Cataleya, tiene su mamá, entiendes, y la pareja que es de su mamá, ya la va a tener que ver toda la vida, entiendes, porque esa es su mamá, y es parte de la vida, yo no tengo problemas con eso. ¿Ya bien todo entre ustedes, entre tú y Yailin, lleva una relación entre papá y mamá? Claro, sí, 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 siempre es bien estar de Cataleya, es más importante de cualquier pelea, o cualquier indiferencia que yo tenga con Yailin. Siempre, Anuel, siempre que sucede algo, siempre te quieren seguir vinculando con Karol G. Mi amor, si vamos a hacer esta entrevista y me vas a preguntar por Karol, va a ser el número, y hubiese hecho una mujer pregunta que esa, pero ahora ya se acabó la entrevista. No, 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 no. Anuel. El punto es, mi limón, es que... Ustedes piensan, esa chica se pasó porque si ella está bien que Anuel dejara, esa periodista la dejara así, y no fue que fue mal educado. Yo sé que quizá van a decir, sí, pero fue mal educado, porque si ella le está hablando de Karol, ¿por qué tenía que dejarla? No, es que el tema, él está emocionado, Anuel está hablando de su hija Cataleya, está hablando de la madre de Cataleya, que es Yailin Amaspirán, de que tiene una buena comunicación, y de que él entiende de que la pareja que esté con Yailin Amaspirán, es la hija de Yailin Amaspirán, por supuesto, que va a tener que también querer, pues, a esa pareja. Y eso le da al decir que al mirar, quizá Anuel A, todos los videos, todo lo que hemos estado viendo, pues, Tecashi compartiendo con Cataleya, pues, eso le da... está siendo una buena persona y racionable, pues, Anuel A. O sea, ¿qué significa eso? Que si Anuel A. también tiene una pareja, pues, esa pareja, y él dio, como se dice en mi país, una galleta sin mano. O sea, si Anuel A. tiene una pareja, por supuesto que ese hijo que él tiene, o esa hija, pues, también tiene que aceptar esa pareja que tiene Anuel A. Y qué bien, Anuel A. me gustó que él, pues, dijo eso. Como ahí, ustedes pueden ver ese video también que lo vi, pienso, lo subió, pues, Luini Corporán, y también me gustó. ¿Se acuerdan un video que yo le subí mis limones, que yo le... donde yo le estaba diciendo que Anuel A. estaba compartiendo, que me dejaron muchos comentarios, que él compartió cuando a los foques lo dijo también, de que él duró dos días cuando fue a RD y que compartió, pues, con Cataleya. Me dejaron muchos comentarios, que mentira, que no compartió nada, que si no hubiese subido, porque él no está mirando eso como maquitín y nada. Él fue a disfrutar, aunque fue a ese concierto también, pero él fue también a disfrutar de su hija, y por lo tanto, en ese momento, y no sintió su... ¿Se entiende eso? De que si Yalín está con esa pared, si está con Tecashi, a él miran, quizá como Tecashi ha estado comportándose, pues, con Cataleya, diría él, bueno, aunque ustedes vieron que él no mencionó, pues, el nombre ni nada, él solamente dijo, pues, la pareja. Eso significa que sea que sea Tecashi, que sea que otra persona, pues, como quiera. Y ahora, ¿quién es la pareja actual, pues, de Yalina Maspirar? Tecashi. ¿Quién es que está demostrando también ese cariño y todo? Pues, Tecashi, como padre, está demostrando ese cariño, pues, a Cataleya. Pero eso no significa de que Anuel no quiera compartir con la niña. Aparte de eso, yo sé que diría, wow, está cuidando a mi hija, está mirando a mi hija. Pues, bueno, ya incluso lo que pasó, pues, bueno. ¿Pero qué usted le piensa respecto a eso? Es que esta chica ahí empezó, pues, ahí mismo, como él le dijo, ¿tú vienes a hablarme de Karo G? O sea, ¿viene a hablarme un tema? O sea, es como para buscar números. Ahí no supo actuar esa chica. Porque si le está hablando de Tecata Leya, de Yalina Maspirar, pues, ¿por qué viene a mencionar a Karo G? Está bien que muchas personas, pues, queremos a Karo G, que esto. Pero unas cosas no se pueden mezclar con otras. Estuvo muy bien que dejara la periodita plantada. No podía dejar esto así, mi limones. O sea, tenía que mencionar yo esta parte. ¿Qué ustedes piensan al respecto de...